Muy buenas a todos, bienvenidos a INDESAC. Hoy vamos a aprender a programar el PLC S7200 con señales análogas de 0 a 10 voltios. Aquí les dejo el diagrama de las conexiones. Ahora empecemos. Lo primero es crear una marca que siempre esté activada, como el SM0.0. Luego creamos un bloque MOPW para que nos pueda leer las señales análogas. Ponemos AIW0, que salga un AQW0. ¿Por qué utilizamos el AIW0? Porque en nuestro PLC tenemos para dos señales, una señal A y una señal B. Y cuando comenzamos con la señal A, la cual sería el AIW0. Y tiene que estar enlazado con una salida también, que vendría a ser la misma, el AQW0. Ahora lo que vamos a hacer es enlazar con otro bloque MOPW el AIW0 con el BW10. Y otro bloque convertidor, que es el que convierte la palabra en palabra doble. Colocamos el BW10 en un BD15. Y creamos una gran granada en un SM0.0 enlazado a un bloque multiplicador y divisor. Y le colocamos el BD15, que va a dividir en 3210. Y lo ponemos 1.0 para que salgan decimales. Y que lo lean el BD30, que vendría a leer los voltajes que nos va a dar el PLC entre 0 a 10 voltios. ¿Por qué pongo el BD15? Porque el BW10 lo estamos convirtiendo en doble palabra. Y necesitamos una doble palabra para poder utilizar el bloque multiplicador y divisor. Bueno, ahora le enviamos al PLC. Ahora lo ponemos en línea. Y prendemos nuestra fuente. Y si lo movemos nos debe dar el mismo voltaje. Muy bien, si nos está dando. Bueno, espero que les guste el video y suscríbanse. Chao. 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 Chao.